hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales este día tenemos acá esta pantalla de la marca el y la cual también está representando una avería común esta pantalla la ha traído un colega el cual pues quiere que le ayudemos a resolver una avería que está representando después de haberle reemplazado la tarjeta main voy a conectar la red eléctrica para que pueda ver cómo es la avería vamos a presionar power muy bien ahí el televisor ya encendió principalmente podemos observar que tenemos más luminosidad acá al centro y a las orillas se ve un poco oscuro pero esto se debe a que también pues ya le estuvieron trabajando a esta área le han conectado una red tal es diferente y les ha representado esta avería pero el problema en sí que se espera que nosotros resolvamos es esto acá como puedo observar tiene una avería de gama de colores voy a presionar menú ahí como puede ver estos señores es una falla muy común cuando nosotros reemplazamos paneles o reemplazamos tarjetas de vídeo sucede porque la configuración conocida como heida y besa queda invertida y si no modificamos estos parámetros entonces de ninguna manera vamos a observar de manera normal lo que es la señal de vídeo y en este vídeo tutorial te voy a enseñar dos maneras de poderlo resolver y así pues efectuar un trabajo rápido y sin complicarnos demasiado ok entonces señores los que no se han suscrito al canal los invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subamos al canal ok acuerde también de apoyar al canal dejarnos un like y comparte nuestros vídeos en redes sociales y así vas a seguir ayudando a que este canal pueda crecer muchísimo más muy bien continuamos bueno señores acá lo primero que nosotros debemos de efectuar con este tipo de televisores si tenemos el control remoto además de eso si tenemos la posibilidad de entrar a lo que es el menú de servicio pues es modificar el parámetro heida y besa intercambiándolos entonces podemos observar que la falla se resuelve en el caso de los televisores de la marca LG es un poco complicado entrar al menú de servicio dado que si no tienes un control especializado pues no vas a poder ingresar pero ya en un vídeo anterior que hemos subido el canal enseñamos a armar este circuito lo cual es un diodo emisor led de los que utilizan los control remoto y al otro extremo pues hemos conectado un jack de lo que es una espiga de audífonos para poder hacer la conexión lo hemos conectado en la salida de audífonos de lo que es la computadora y para poder utilizarlo como si él fuera un control remoto original para este televisor nosotros necesitamos de un archivo ese archivo también lo he dejado en ese vídeo acá tenemos lo que es el archivo junto a eso también dejé una imagen para poder armar dicho circuito ahí lo puedes ver entonces nosotros vamos por medio de este circuito ingresar al menú de servicio muy bien entonces nosotros en este tutorial vamos a aplicar esta técnica pero lo vamos a hacer manualmente modificando la tarjeta tecón dado que pues no tengo el control remoto en este momento para hacer todo ese tipo de manipulaciones sin embargo de una o de la otra manera yo puedo resolver esa averiga pero en este vídeo les voy a enseñar cómo realizar eso de forma manual muy bien voy a proceder a desarmar el televisor y luego continuamos con el tutorial muy bien acá tenemos ya desarmada la pantalla y nosotros vamos a ubicarnos directamente a lo que es la tarjeta tecón acá en la tarjeta tecón es donde nosotros vamos a efectuar el trabajo antes mencionado vamos a retirar esta parte para poder levantar lo que es la tarjeta tecón dado que este tecón trae por la parte de abajo lo que son todos los componentes muy bien lo que nosotros vamos a efectuar acá en lo siguiente vamos a ubicarnos directamente a lo que es el conector de señal lvds a la tecón y vamos a identificar los siguientes pines tenemos cuatro pines principales acá los cuales son las entradas de voltaje hacia la tarjeta tecón si contamos acá tenemos uno dos tres cuatro pines seis siete ocho ocho pines porque acá tenemos tres conectados a negativo tierra existe el pin 9 y el pin 10 son los pines de configuración así como lo pueden observar acá en la imagen entonces nosotros analizando que este es el pin heida y besa entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar lectura acá en estos pines si sucede que tenemos el defecto en la pantalla pero al comprobar acá no hay voltaje de 3.3 voltios entonces nosotros vamos a utilizar 3.3 voltios de la misma tarjeta tecón y se lo vamos a hacer llegar por medio de una resistencia de 4.7 ohmios ok pero si nosotros llegamos a encontrar voltaje de 3.3 voltios y la pantalla nos está generando el problema entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta resistencia ok entonces voy a hacer eso principalmente voy a tomar lectura muy bien ya he conectado el televisor a la red eléctrica ya está encendido y voy a revisar el voltaje desde la llegada hacia la tarjeta tecón como puedes ver en este extremo la resistencia tengo 3.3 voltios y en la otra resistencia también 3.3 voltios y como pudiste observar la falla persiste por tanto voy a proceder a retirar esas resistencias y luego vamos a realizar la prueba correspondiente y acá nosotros vamos a retirar ambas resistencias la resistencia la que lleva el formato de la señal lvds y la resistencia de configuración de heida y besa muy bien como puedes ver acá ya he retirado esas resistencias y ahora pues voy a conectar nuevamente el televisor a la red eléctrica y vamos a verificar si la falla se ha resuelto ahí como puedes observar la falla persiste voy a colocar menú ahí podemos ver estos iconos completamente desconfigurado entonces señores acá lo que a nosotros nos tocará es efectuar otro tipo de trabajo muy bien y esto es que nosotros vamos a colocar una resistencia en este extremo exactamente en la pata número 10 donde iba esta resistencia nosotros vamos a colocar esta resistencia de un ohmio y la vamos a conectar desde negativo tierra chasis hacia el extremo de la resistencia de la pata número 10 pero al lado de la tarjeta tecón al hacer eso nosotros cambiamos el formato en la tarjeta tecón y al hacer esto entonces nosotros estamos obligando la tarjeta tecón a trabajar de diferente manera entonces vamos a proceder a instalarla y luego vamos a hacer la prueba correspondiente ahora lo vamos a hacer bien como pueden observar ya he conectado la resistencia tal como lo he mencionado ok entonces ahora pues habiendo hecho esta conexión de la manera antes mencionada vamos a conectar el televisor a la red eléctrica y vamos a verificar si la falla se ha resuelto vamos a presionar la tecla power ok muy bien señores ahí como pueden observar vamos a encenderlo y apagarlo nada muy bien como puede observar ahora tengo el logo correctamente y ahora puedo observar acá los iconos del menú del usuario de manera perfecta muy bien señores como pueden observar sin necesidad de complicarse demasiado nosotros hemos resuelto la avería en esta pantalla como mencioné anteriormente esto surge cuando nosotros reemplazamos paneles o cuando reemplazamos tarjetas mine como había sucedido acá en esta pantalla y de esta manera fácil y sencilla pues hemos resuelto la avería en esta pantalla de la marca el ok vamos a encenderlo nuevamente ahí pues está trabajando correctamente muy bien señores este es otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica núñez tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial